Hola Corazones, soy Inca Hernán Salcedete y la bienvenida a mi queridísimo Scorpio a tu lectura especial para el mes de septiembre. Mi queridísimo Scorpio, vamos a comenzar. Ya sabes que en este caso no suelo guardar un orden, así que te recomiendo que esperes hasta el final del vídeo para obtener la máxima información. Mi queridísimo Scorpio y tu mes de septiembre. Estás a punto de obtener, Scorpio, las respuestas que necesitas ante una situación interior que tienes, ante un conflicto interno que tienes. Dicen, quizás las respuestas no son las que tú creías, pero estás a tiempo o estarás a tiempo de rectificar lo que tengas que rectificar para sanar tu interior. Cada uno que le aplica su historia hasta tu cabeza era mi queridísimo Scorpio y ahora sí vamos a comenzar con tu lectura. Scorpio y tu mes de septiembre. Veo muchos de vosotros que habéis tomado decisiones importantes en vuestra vida, Scorpio. Veo en el mes de septiembre que se pueden dar desplazamientos. Bien, pero son unos desplazamientos también en los cuales no estamos totalmente cómodos, así dicen las cartas, desplazamientos que nos generan inseguridad, inestabilidad o algo por el estilo. O bien es un desplazamiento que no se da como creíamos que se iba a dar o algo por el estilo. Scorpio veo también muchos de vosotros que a nivel laboral, dicen, los caminos los tenéis abiertos, Scorpio. También queréis hablar algo con alguien importante, Scorpio. Esto se va a dar a lo largo del mes de septiembre, querer tener una comunicación con alguien, con una persona allegada a ti, pero tú tienes miedo de tener esa comunicación. También dicen las cartas, Scorpio, que tú no tomas una decisión importante en tu vida por otra persona, bien, por temor a hacerle daño a otra persona o algo así, bien. Scorpio, todo lo que tenga que ver con relaciones ocultas, bien. Están las cartas que puede ser que se pare vuestra historia, pero durante un periodo de tiempo muy corto. Yo le daría días, Scorpio. Si esta persona decide parar esta historia, dicen las cartas después, vuelve, bien. También, Scorpio, veo muchos de vosotros que iniciáis una etapa en la cual os planteáis cambios de domicilio o residencia. Esto algunos de vosotros. Scorpio, hay algo que se reanuda en tu vida. Unas comunicaciones. Yo te veo comunicándote con alguien. Scorpio, que es como reanudar algo en tu vida, ¿no? Esto sería importante igual que tú reanudas esto, ¿vale? Scorpio, esto no tiene, perdón, no tiene un fundamento. O sea que si tú reanudas las comunicaciones con alguien no van a seguir, hablan de un final, ¿bien? Todos los que tengáis que solucionar algo relacionado con papeles, sobre todo papeles importantes, juicios importantes, con temas laborales del pasado, dicen las cartas que esto se reanuda a lo largo del mes de septiembre y es ya como la etapa final, ¿eh? Scorpio, veo muchos de vosotros que tenéis dudas de un éxito de cara a futuro. Hay un éxito de cara a futuro. Pero también dicen, Scorpio, tú tienes que, digamos, coger otro camino para obtener ese éxito. Así lo dice Nascarda, dice, a lo mejor hay que coger otro camino para tener dicho éxito. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Scorpio. Scorpio y tu mes de septiembre. Todos los que queráis regresar a lugares del pasado, dicen las cartas que vais a regresar, salen firmas, sobre todo los Scorpio que no estáis trabajando. Los Scorpio que estáis trabajando y queréis replantearos un cambio dentro del lugar donde estáis trabajando porque tenéis la oportunidad de avanzar, de crecer o algo por el estilo, dicen las cartas que sí, que los caminos están abiertos, pero que no será real ese cambio hasta finales de año. O sea, tú puedes iniciar a día de hoy, Scorpio, un proceso en este aspecto y el triunfo o la firma llegará después. Pues veo muchos de vosotros, Scorpio, que tenéis la sensación de que alguien os está robando vuestro lugar, vuestra energía o algo por el estilo. Scorpio, esto, dicen las cartas que sí, puede ser cierto que haya una persona como que quiera o que tú sientas que te come el terreno o algo por el estilo. Dicen las cartas que esto deberás de solucionarlo con esa persona, que es algo que tiene solución. Por otro lado, a nivel económico, mi queridísimo Scorpio, te veo como avanzas a nivel económico. Todos los que tengáis que solucionar algo con un es o con una es a nivel económico, dice con muchas críticas de por medio, pero es algo que ya llega a su fin, es algo que ya se llega a solucionar. Ten en cuenta, Scorpio, que antes de tú dar un paso en este asunto, a ti te van a hacer la psicológica, ¿vale? Entonces, en este caso tú tienes que estar fuerte, Scorpio, mentalmente, para no dar un paso atrás. Esta parte es muy importante. Bien, Scorpio, todos los que queráis lo que es realizar un cambio a nivel laboral, todos los que queráis realizar un cambio como a tener un negocio, a sí, como a tener un negocio, formar parte de un negocio o algo por el estilo, aquí dicen las cartas, Scorpio, tú necesitas unas noticias importantes para poder realizar ese cambio. ¿Puedes realizarlo más adelante? Sí. Ahora, yo veo muchos de vosotros que si el negocio tiene que ver con alguien relacionado con alguien que es tu pareja, vamos a decirlo claro, yo lo que veo, Scorpio, que sí, tú puedes realizar este negocio, pero es algo que te está generando a día de hoy muchísimos quebraderos de cabeza. Las cartas dicen, no te adelantes a ningún acontecimiento, que en un futuro es algo bueno para vosotros, ¿vale? Vamos a seguir. Vamos a seguir. Mi queridísimo Scorpio y tu mes de septiembre. Scorpio, que estáis totalmente solteros, solteros. Hay alguien que se acerca a tu vida con mucha fuerza, Scorpio. Pero también me dicen las cartas, no es algo seguro porque hay una tercera persona o un pensamiento hacia una tercera persona, un sentimiento, pensamiento fuerte hacia una tercera persona. Entonces, no es algo seguro para ti. Es una historia con una persona un poquito mayor que tú, Scorpio, que te puede generar muchísima duda el tiempo que estés con esta persona, ya sea una semana, ya sea meses. Entonces, es una persona que se acerca así con mucha fuerza, como que todo empieza como un boom, pero dicen, cuidado que al mes todo esto cambia, Scorpio, cuidado con esto. Y esto lo vas a ver. Al mes o antes del mes. Y esto lo vas a ver. ¿Qué va a pasar en esta historia, Scorpio? Tú vas a seguir en esta historia. Las cartas dicen que no. Que no. Que un desplazamiento que haréis alguno de los dos cambiará todo esto. Entonces, yo realmente no te veo en una relación real. Yo te veo con una persona que sí, os estáis conociendo, que sí, que podéis compartir muchas cosas, pero luego no es una persona que se comporte hacia ti o te trate, vamos a decirlo así, como su pareja. Y siempre es una persona que está con esa duda, hacia una persona del pasado, con ese sentimiento, con esa gran duda, que no sabe si va a volver o no va a volver. Bien, vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Scorpio. Y tu mes de septiembre. Todos los que tenéis un negocio, Scorpio, yo veo que vais a firmar algo que lo queréis mucho, pero también, dice, tienes que tener o estar preparado, más bien, para lo que venga después, ¿no? Y no todo el mundo está preparado para afrontar las críticas del exterior, ¿vale? Entonces, aquí lo que dicen las cartas, que esto te puede traer muchas críticas, que esto te puede traer mucha incertidumbre, Scorpio. Entonces, las cartas lo que te dicen es que tienes que tener cuidado con lo que firmas, porque tú debes de estar preparado para algo. Bien. Aquí lo que dicen las cartas, posiblemente tú firmes esto y después te digan, oye, esto que has hecho con esta gente, te vas a equivocar porque pasó esto, esto, esto y esto. Y esto te va a dar claro, evidentemente, tú vas a decir, me he equivocado, me he equivocado, ¿qué he hecho? No debes de esperar, no te adelantes a ningún tipo de acontecimiento. Bien. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Scorpio. A lo largo de la primera quincena, Scorpio, del mes de septiembre, sientes que nada evoluciona en tu vida. Sientes que tu vida es como una montaña rusa, ¿no? Dicen, pero esto es un pensamiento que es totalmente pasajero. Todos los que estéis esperando encuentros con personas del pasado, de hace ya mucho tiempo, no de ahora, de hace mucho tiempo, yo veo muchos de vosotros que habéis estado esperando un momento clave, un momento en el que ya te arrepentirás, algún día volverás. Esto se va a dar en la primera quincena del mes de septiembre, Scorpio. Esto se va a dar. Pero también en la primera quincena del mes de septiembre no es una fecha para la toma importante de decisiones en tu vida. ¿Por qué? Porque tú no vas a estar preparado para tomar decisiones. Dicen, tú tienes que ahondar en algo más, investigar algo más, saber algo más, profundizar para tomar dicha decisión. Y esto es lo que creo que vas a hacer, Scorpio, por lo que estoy viendo. Veo como a finales del mes de septiembre, Scorpio, se acerca a tu vida una persona que bajo mi punto de vista no es una persona que vaya a hacerte un bien. Es una persona que puede generar en tu vida cierto conflicto o puede generarte conflictos con otra persona, con una persona con la que tú estás. Bien, vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Scorpio y tu mes de septiembre. Casados en convivencia y novios, Scorpio. Bueno, cuando yo te he dicho a ti, Scorpio, en un principio, tú a lo largo del mes de septiembre vas a tener las respuestas que necesitas y posiblemente sean respuestas que no quieres. A mí me dicen las cartas que tú a lo largo del mes de septiembre a nivel sentimental te planteas hasta una ruptura. ¿Puede haber una ruptura momentánea en estas relaciones, Scorpio? Sí. Puede haber una ruptura pero es algo que dura muy poco tiempo si lo veis en las cartas porque hay otras cosas que os unen porque quizás tú tengas la necesidad perdón de tener este tiempo de pensar de analizar pero esta ruptura tú no te la planteabas o sea tú has vivido creyendo esta es la conclusión a la que tú llegas que tú has vivido este tiempo creyendo que tenías otro tipo de problema y el problema es que hay situaciones en tu vida Scorpio por lo que yo veo aquí que se te han venido grandes esto no quiere decir que tu relación esté mal este te hayan engañado o no te hayan engañado yo no te estoy diciendo eso te estoy diciendo que tú te planteas una ruptura y que de hecho se va a dar un espacio un tiempo ok es lo que dicen las cartas un tiempo hay un tiempo vale vamos a ver qué más vamos a ver qué más Scorpio se me ha quedado una carta los que estáis de novios si es cierto que esto va a ser como más pronunciado entonces aquí lo que dicen las cartas que uno de los dos esto es lo que estáis de novios cada uno en vuestra casa no en convivencia uno de los dos necesita pensar qué va a hacer porque ha tenido dudas a nivel sentimental no ha sacado no ha dicho no ha sacado a la luz el que oye tengo dudas eso no lo ha dicho es una persona que no lo ha dicho Scorpio pero que tiene dudas tiene y que esas dudas tiene nombre y apellido las tiene Scorpio vamos a seguir seguimos mi queridísimo Scorpio los que estáis en relación oculta Scorpio aquí dicen las cartas que es una persona estás con una persona que en un primer momento se planteaba muchísimas cosas contigo por lo que estoy viendo aquí Scorpio pero que va a haber un parón entre vosotros porque es una persona que se va a ver en una situación un poco agobiante la cual tengo que tomar decisiones las cuales no quiero tomar vale entonces ¿puede haber un parón entre vosotros? sí pero también te digo que esta persona está acostumbrada a hacer esto es paro esto para que te dé miedo perderme pero no voy a tomar ninguna decisión así que esto ya tú ya te tienes que plantear Scorpio si tú quieres seguir con esta persona o no ok vamos a seguir Scorpio con tu mensaje especial del amor Scorpio y tu mensaje especial del amor te dice mi queridísimo Scorpio uy el mensaje especial del amor te he dicho bueno pues ya te lo doy ya te lo doy y ahora te doy otro general Scorpio analiza bien tus pensamientos analiza bien el por qué la otra parte se comporta o si se comporta como se comporta dice analiza bien tus acciones Scorpio ahí vas a tener muchas respuestas en todo lo que tenga que ver los asuntos del amor y ahora sí te voy a dar un mensaje general Scorpio Scorpio y tu mensaje general te diste tienes en frente Scorpio muchas recompensas que te pone el universo tienes muchos caminos abiertos Scorpio eres tú el que no logra ver esas puertas abiertas solo tu interior no te deja ver esas puertas abiertas Scorpio el número 22 para este mes de septiembre lo miras en google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte Scorpio como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita muy importante te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!